Vamos a continuar con este problema en el que nos piden que indiquemos las señales que presentarán los hidrógenos de las siguientes moléculas en un espectro de Rame N. En un vídeo anterior trabajamos la primera y segunda molécula y ahora vamos a pasar al resto de moléculas viendo los desplazamientos químicos de los hidrógenos así como la multiplicidad de sus señales. Vamos a continuar por esta tercera molécula. Bien, tenemos un alfabeta insaturado y presenta en el carbono alfa respecto al carbonilo. Tenemos tres hidrógenos que vamos a señalar, un metilo con tres hidrógenos, son equivalentes y por tanto generarán la misma señal. Vamos a considerarlos por ejemplo como los hidrógenos 1. Nos van a dar una señal. El carbono carbonilo no tiene hidrógenos. El carbono alfa del otro lado presenta un hidrógeno. Vamos a llamarlo por ejemplo el hidrógeno 2. En el carbono beta del alfabeta insaturado tenemos el hidrógeno 3. Después tenemos el carbono gamma que también presenta un hidrógeno. Vamos a señalarlo aquí. Hidrógeno 4. Tenemos el hidrógeno del grupo hidroxilo 5. Y los tres hidrógenos del metilo que también vamos a dibujar son equivalentes, generan la misma señal 6. Por tanto, esta molécula va a presentar en el espectro de RmN de protón 6 señales. Presenta 6 señales. Y vamos a ver los desplazamientos y la multiplicidad de esas señales. Por ejemplo, los hidrógenos que llamamos 1 no presentan vecinos, no presentan hidrógenos vecinos. Por tanto, la señal va a ser un singulete. Esos hidrógenos alfa respecto a carbonilos tendrán un desplazamiento comprendido entre 2 y 2,5. Más o menos entre 2 y 2,5. Como son extremos de cadenas, quizá estén por debajo más cercanos a 2 que a 2,5. Vamos a ponerles un desplazamiento aproximado sobre 2,25 de ese orden. 2,25 partes por millón, ppm. Singulete a un desplazamiento delta de sobre 2,25 ppm. Si los hidrógenos están en un carbono que lleva cadenas carbonadas, tienden a subir un poco más. Del orden entre 2 y 2,5. Bien, ahora vamos a pasar a los hidrógenos del doble enlace. Los hidrógenos que están sobre carbonos sp2 tienen desplazamientos comprendidos entre 4,5 y 6. Sin embargo, aquí tenemos una peculiaridad y es la conjugación. Tenemos el doble enlace conjugado con el carbonilo. Este carbonilo va a robar carga por efecto resonante, llevándolo hacia el oxígeno, de manera que desapantalla totalmente el carbono 3. Este carbono 3 estará muy desapantallado y el desplazamiento va a ser muy importante. De hecho, el hidrógeno situado en posición 3 puede alcanzar fácilmente valores de desplazamiento químico cercanos a 7, sobre 7 partes por millón, sobre 7 ppm. Es decir, sale muy por encima del valor típico de los hidrógenos situados en carbonos sp2 que están comprendidos entre 4,5, 4 a 6 de ese orden. Este sale por encima debido al efecto resonante del carbonilo que desapantalla completamente este carbono. Y por tanto, el hidrógeno. Va a desapantallar el hidrógeno. O sea, roba carga, genera carga positiva sobre el carbono, estructura resonante con carga positiva sobre este carbono, lo que desapantalla nuestro hidrógeno y hace que el desplazamiento sea muy alto. Sin embargo, el hidrógeno que está en la posición alfa va a estar menos desapantallado, puesto que el carbonilo roba de ese carbono por efecto inductivo, pero no por efecto resonante. Este hidrógeno que está en la posición 2 tiene un desplazamiento también importante, pero mucho menor que el del carbono beta y se puede situar en torno a 6, 6, 6 y poco, 6 partes por millón, 6 ppm. Después tenemos el hidrógeno del grupo hidroxilo, que es variable debido a los puentes de hidrógeno y tiene un desplazamiento que puede estar comprendido entre 0,5 y 5 partes por millón. Es completamente variable. La señal que nos da este hidrógeno es un singulete ancho y no se acopla, no se va a acoplar. Por tanto, singulete ancho comprendido entre 0,5 y 5 ppm debido a los puentes de hidrógeno. Y por último tenemos un extremo de cadena, un metilo, con tres hidrógenos equivalentes. Entonces, queda el único grupo electronegativo que le va a robar carga es el OH, que no está sobre su carbono. Si estuviera sobre su carbono, el desplazamiento andaría sobre 3,5. Pero dado que el OH está en el siguiente carbono y es un extremo de cadena, no va a tener un desplazamiento importante. Quizá pueda andar sobre 1,3, 1,4, 1,3 ppm, vamos a poner de ese orden, sobre 1,3 ppm. Bueno, pues ya tenemos los desplazamientos de más o menos todos los hidrógenos. Nos queda el 4. El hidrógeno que tenemos en la posición 4 es un hidrógeno que se ve afectado directamente por el OH. Eso le da un desplazamiento sobre 3,5. Además está en un carbono secundario, es decir, puede estar por encima de 3,5. Y además tiene otra característica, es una posición alílica contigua al doble enlace y además a un doble enlace del que está tirando el carbonilo. Por lo tanto, eso va a desapantallar más aún este hidrógeno que posiblemente supere el desplazamiento de 4. Este hidrógeno tendrá un delta muy por encima del típico carbono vecino a un OH, subirá pues del orden de 4, 4,1 partes por millón. Puedan dar de ese orden, ese hidrógeno. 4 por encima de 4 ppm posiblemente. Bueno, y con esos desplazamientos ya tenemos una idea de cómo es el espectro, dónde van situadas las diferentes señales, 6 señales. Entonces, la primera ya comentamos que es un singulete a 2,25. Ahora, por ejemplo, si pasamos al hidrógeno de la posición 2, el hidrógeno de la posición 2 nos va a dar una señal que es, como tiene un vecino, el hidrógeno del otro carbono sp2, pues posiblemente nos va a dar un doblete como señal. Sin embargo, si tenemos un espectro fotómetro de buena resolución, veríamos que la señal que se obtiene es un doble doblete. Es un doble doblete debido a que este hidrógeno también va a acoplar algo con este que tenemos aquí. Es decir, primero acoplará con el trans, que tiene una constante de acoplamiento entre 14 y 18 hercios, pero también tiene un acoplamiento con el hidrógeno de la posición alílica. Ese acoplamiento es muy pequeño, está comprendido entre 1 y 3 hercios. Si despreciáramos ese acoplamiento, sería correcto lo que acabo de comentar, un doblete situado aproximadamente sobre 6 ppm, sobre 6 partes por millón, despreciando el acoplamiento alílico, si no, en vez de doblete, sería un doble doblete. El siguiente hidrógeno, el que tenemos en 3, el que llamamos 3, tiene por un lado el hidrógeno del doble enlace, vecino, y por otro lado tiene los alílicos, el alílico, tiene el 2 y el 4. Podríamos pensar que nos iba a dar un triplete, dos vecinos, 2 más 1, 3, si se cumpliera la regla n más 1. Sin embargo, no va a ser así, no se va a cumplir esa regla porque las constantes de acoplamiento del hidrógeno 3 con el 2 son muy diferentes a las del hidrógeno 3 con el 4. Así, por ejemplo, la constante de acoplamiento del hidrógeno 3 con el hidrógeno 2, que están en trans, pues es del orden, oscila entre 14 y 18 hercios, podemos poner, por ejemplo, 16 hercios, una media, vamos a poner 16 hercios, y por otro lado tenemos la constante de acoplamiento del hidrógeno 3 con el hidrógeno 4, que es la posición alílica, esa constante de acoplamiento es menor, oscila entre 0 y 9, podemos poner, por ejemplo, un valor de 4 o 5, por ejemplo, un valor de 4 hercios, de manera que son constantes muy diferentes y esto hace que para ver la señal debamos hacer un árbol. Primero, el hidrógeno 3, vamos a pintarlo aquí, el H3, se va a acoplar con el hidrógeno de mayor constante de acoplamiento, que es el 2. El acoplamiento del 3 con el 2 nos va a dar un doblete, vamos a dibujar aquí la señal que se genera, nos va a dar un doblete, un doblete muy separado porque tiene la separación en hercios de las dos señales de ese doblete, va a ser sobre 16 hercios, esta separación va a andar sobre 16 hercios y a continuación esas dos señales se vuelven a desdoblar por acoplamiento con el hidrógeno 4. Aquí acoplamos con el 2 y ahora se separarían de nuevo por acoplamiento con el 4. Sin embargo, esa separación va a ser mucho menor porque el acoplamiento de 3 con 4 le dimos un valor de unos 4 hercios. Por tanto, el resultado aproximado va a ser este doble doblete que tenemos aquí dibujado, donde más o menos esto sería 4 hercios. ¿Eso a qué va a dar lugar? Va a dar lugar a 4 picos, a 4 señales. La señal real que se genera es esta que tenemos aquí, un doble doblete. Por tanto, el hidrógeno 3, debido a las diferentes constantes de acoplamiento con 2 y con 4, se acopla primero con 2, que tiene mayor constante de acoplamiento, hidrógenos trans, y después se acopla con la posición alílica, que es la que menor constante de acoplamiento tiene, generando un doble doblete y presentando una señal como la que especifico aquí. Bien, ahora ya solo nos queda el hidrógeno 4. El hidrógeno 4 tiene 2 vecinos, este hidrógeno 3, perdón, tiene el hidrógeno 3 de vecino y los hidrógenos 6. Por tanto, tendríamos 3, 3 hidrógenos y 1, 4, 4 hidrógenos. La señal es un quintuplete, es decir, nos sale una señal de 5 picos y con un desplazamiento de aproximadamente 4,1 partes por millón, 4,1 ppm. Y por último, el hidrógeno 5 ya comentamos que es variable y nos acopla, el 5 nos da un cingulete. Un cingulete. Los hidrógenos de los alcoholes no acoplan, a no ser que trabajemos con disolventes apróticos, sino las interacciones con el disolvente hacen que no se pueda observar el acoplamiento entre este hidrógeno y el del vecino. Y tampoco acopla el 4 con él, no se acoplarían. Por tanto, un cingulete variable. Y los 6, los hidrógenos 6, todos ellos equivalentes, dan una señal a 1,3 ppm, cuya multiplicidad es de doblete, puesto que tenemos un vecino, en el carbono contiguo a ellos hay un único vecino, por tanto nos va a dar doblete. La señal será un doblete a un desplazamiento de 1,3 partes por millón. De 1,3 partes por millón. Bueno, ahora vamos a ver una segunda molécula muy similar a esta, también un alfabete insaturado, y vamos a ir comentando las diferentes señales que vamos a observar en ella, que es este segundo alfabete insaturado, un ácido alfabete insaturado. ¿Y qué tenemos? ¿Qué hidrógenos tenemos? Bueno, tenemos el hidrógeno del ácido, vamos a llamarlo por ejemplo el 1. Tenemos los hidrógenos de la posición alfa del ácido, 2, el del carbono beta, 3, y después tenemos aquí en la posición gamma, 3 hidrógenos, 3 hidrógenos que podemos llamar 4. Tenemos 4 señales. En este espectro de RMN aparecen 4 señales. La primera, la 1, es muy característica, se identifica enseguida por su desplazamiento, es singulete, no acopla con nadie, un singulete, a un desplazamiento que anda entre 11 y 12. Vamos a poner 11 partes por millón. Es una de las señales de mayor desplazamiento, la de los ácidos carboxílicos. En el carbono alfa tenemos un hidrógeno que se va a acoplar con el vecino y por tanto dará un doblete. Sin embargo, ese doblete es posible que se vaya a desdoblar en más señales debido al acoplamiento con la posición alílica. Si despreciamos ese acoplamiento, pues la señal que obtendríamos sería un doblete para el hidrógeno 2. ¿Doblete a qué desplazamiento nos saldrá este hidrógeno? Pues aproximadamente sobre 6. Un desplazamiento más o menos de 6 partes por millón. 6 ppm. El doblete sobre 6 ppm. 6, 6 y algo. El ácido carboxílico retira carga y el hecho de estar sobre un doble enlace y el ácido contiguo hace que el desplazamiento sea importante. Sin embargo, la resonancia de este grupo ácido retirando carga hacia el oxígeno del carbonilo desapantalla completamente la posición beta. Y este hidrógeno 3 estará muchísimo más desapantallado, de manera que el desplazamiento del mismo va a ser mucho más alto. Puede andar sobre 7 o 7 y algo. 7 partes por millón o incluso por encima, algo por encima. ¿Qué este hidrógeno 3, aparte de tener ese desplazamiento importante, qué otra característica tiene? Pues se va a acoplar de forma importante con el 2 y con el 4. La constante de acoplamiento. La constante de acoplamiento entre el hidrógeno 3 y el hidrógeno 2 es muy importante porque son hidrógenos en trans. Y por tanto su J, su constante de acoplamiento, andará entre 12 y 18. Podemos poner un valor, por ejemplo, de 16 Hz. No tiene por qué tener este valor, pero no sé exactamente cuánto vale. Le voy a poner un valor medio como estimación. Por otro lado, el acoplamiento de 3 con 4 tiene una constante de acoplamiento, J3, 4, más baja, entre 0 y 9 más o menos. Vamos a ponerle 4, como hicimos en el apartado anterior, 4 Hz. Bueno, y aquí tenemos que hacer un árbol para ver la señal que vamos a obtener. Primero se acopla el hidrógeno 3 con el de mayor constante de acoplamiento. Vamos a indicar aquí la señal del hidrógeno H3. Si no se acoplará con nadie. Como se acopla primero con 2, que es el de mayor constante de acoplamiento, 16, vamos a obtener un doblete. Un doblete con una separación entre ambos picos de 16 Hz. Por ejemplo, este doblete. Y ahora aquí tenemos la separación de 16 Hz. ¿Y ahora qué le va a ocurrir a ese doblete? Pues que a su vez acoplará con los hidrógenos 4, que al ser 3, desdoblarán cada una de esas señales en un cuatriplete. Tres vecinos darán un cuatriplete. Por tanto, cada una de estas señales se desdobla a su vez en 4 picos. 4 señales que quedarán relativamente juntas debido a la constante de acoplamiento. Esto nos dará, bueno, lo dibujo aquí más o menos. Bueno, me queda esto fatal. Muy mal. Ahí saldrán 4 picos y por aquí saldrán otros 4 picos. Y a esto se le llama un doblete de cuatripletes. Esa es la señal que nos aparece aquí. Nos aparecen 4 picos con intensidades diferentes. Estos cuatripletes debemos tener en cuenta que los picos del medio son 3 veces más intensos que los de los lados. Por eso aparece aquí una señal más baja y aquí en el medio otra señal más baja. Son los picos de los extremos y dos señales más altas que son los picos del medio. Los de mayor intensidad. Aquí también nos ocurre lo mismo. Aquí tenemos esta señal y esta que van a tener más intensidad, que son estos dos picos que tenemos aquí, y dos más pequeños a los lados que son este y este otro. Bueno, y por último, y por último, el hidrógeno, los hidrógenos de la posición 4, que se acoplarán con el hidrógeno de la posición 3 y por tanto generarán un doblete. Un doblete. El desplazamiento de esos hidrógenos situados en 4 pues va a ser menor. Es un extremo de cadena, pero el hecho de que tengan el doble enlace contiguo los convierte en posición alílica y las posiciones alílicas pues tienen un desplazamiento que anda en torno a 2. Por tanto, 2, 2 y pico. Quizá es muy posible que el efecto atractor de electrones del carbonilo influya también en esa posición y se sitúe algo por encima de 2. Podemos darle un valor de 2 con 1, 2 con 2, quizá 2 con 2 partes por millón al desplazamiento de los hidrógenos, de los tres hidrógenos que hay en la posición 4. Bueno, y esto serían pues las señales con sus desplazamientos aproximados y también aproximadamente el tipo de picos que darían. El hidrógeno 2 es cierto que posiblemente su señal sea más compleja a un doblete, aunque el acoplamiento de este hidrógeno 2 con la posición alílica es muy pequeño por debajo de 2 y lo vamos a dejar en doblete para no complicar más las cosas. Sin embargo, en el caso del 3 sí tenemos que hacer el árbol que acabo de comentar aquí puesto que acoplará primero con 2 dando un doblete y después ese doblete acopla a su vez con los hidrógenos 4 dando un doblete de 4 tripletes. El doblete de 4 tripletes que dibujé aquí bastante mal pero bueno, en este dibujo lo tenemos más curioso para ver la señal cómo es. Para llegar a explicar perfectamente esta señal tendríamos que conocer los desplazamientos las constantes de acoplamiento exactas que presentan. Puede hacer en algunos casos que estas señales por ejemplo estas dos que quedan aquí más cercanas puedan cruzarse esta pase hacia este lado quedan cruzadas y bueno eso puede aquí hacer que que no tenga la forma que sería de esperar dependería del valor de las constantes de acoplamiento. Vamos a dejar de momento el vídeo aquí y después hago un último un último vídeo con las moléculas que me faltan pero ya ya se nos alargó esto mucho.